Muchas gracias y buenos días. Bueno, hablaremos del diagnóstico endoscópico del cáncer gástrico temprano. Aquí podemos ver la tasa de mortalidad por cáncer gástrico en el mundo. En Japón, en Corea y China se tiene el riesgo más alto de cáncer gástrico y también en Sudamérica, aquí en Colombia, especialmente. En el área de Puracea hay el más alto riesgo de cáncer para el paciente. Para poder detectar el cáncer a una etapa temprana es muy importante para el paciente. Por la curabilidad y también por la buena calidad de vida que se puede lograr. Debemos detectar la lesión, entonces, en un estadio temprano. Como ustedes saben, el cáncer gástrico es una enfermedad multifactorial. Los factores de riesgo del cáncer gástrico son los siguientes. Una infección por helicobacter pylori, tabaquismo, una dieta con mucha sal y una historia familiar. Y aquí podemos ver el proceso que propone Corea, el proceso de la carcinogénesis del cáncer gástrico. Es la infección por helicobacter que lleva gastritis y después una atrofia. Metaplasia intestinal, displasia y finalmente al cáncer. Claro, la erradicación del helicobacter reduce el riesgo de cáncer gástrico. Pero de todas maneras, el cáncer puede ocurrir a pesar de que se erradique la infección. De aquí vemos, después de la erradicación exitosa del helicobacter, cuál es la reducción. Y por tanto, se debe prestar mucha atención al grupo de alto riesgo. El grupo de alto riesgo es el de pacientes con gastritis atrófica y también los pacientes con una historia de cáncer gástrico. Tiene muy pegado el micrófono. El área trófica, nosotros para evaluarlo utilizamos la clasificación de Kimura y Takemoto. Es muy simple la técnica, pero a veces puede ser subjetiva. Entonces, tenemos los dos grupos, el tipo cerrado, tipo abierto. Y entonces está el 1, 2 y 3 y el abierto aquí, 1, 2 y 3. Esta diapositiva muestra la relación entre el grado de atrofia endoscópica de la mucosa gástrica y el riesgo carcinogénico. Entonces, de acuerdo con la tasa de detección de cáncer en relación con el grado de atrofia de mucosa gástrica, es la que vemos aquí. La gastritis de O3 es la que tiene el riesgo más alto de cáncer, como vemos aquí. Aquí podemos ver la mucosa gástrica normal sin infección por helicobacter. Podemos ver cómo es homogénea la imagen. Y cuando tenemos gastritis atrófica, aquí tenemos un tipo abierto de gastritis atrófica debido a infección por helicobacter pylori. Es un grupo de alto riesgo para desarrollo de cáncer gástrico. En los países de Occidente se utiliza el sistema de estadificación OLGA para la clasificación del área trófica. Es un sistema objetivo, obviamente, pero es complicado y además costoso. En Japón tenemos un sistema de tamizaje y es muy importante para el paciente que se pueda detectar el cáncer en un estadio temprano. Sin que haya síntomas, generalmente, tenemos dos tipos de tamizaje cáncer. Uno es un tamizaje de base poblacional, un sistema. Y el otro es lo que llamamos el tamizaje oportunista. El tamizaje poblacional tiene el soporte, el apoyo del gobierno. Los pacientes pueden, no tienen que pagar absolutamente nada por este apoyo del gobierno. Y ahora hablemos de los detalles del diagnóstico endoscópico por el cáncer gástrico temprano. Aquí podemos ver el tamizaje rutina de la vía gastrointestinal alta. ¿Cuántas imágenes debemos tomar? Aquí parece que son muchas. Entonces, la recomendación del ESG es que se tomen solo cuatro imágenes del estómago. Pero para nosotros es muy poco. Entonces, debemos hacer más imágenes para detectar el cáncer en una etapa temprana. En Japón, entonces, nosotros, el profesor Yao propuso un protocolo de tamizaje para el estómago que se ha denominado SSS. Y de acuerdo con él, se deben hacer por lo menos 22 imágenes porque son necesarias para el tamizaje efectivo. Y aquí podemos ver los principios básicos y la práctica del tamizaje utilizando gastroscopía de alta definición con luz blanca. Debemos tener la información del paciente de edad, sexo y estado del helicobacter pylori y después la evaluación de la infección del helicobacter. Si esta evaluación sale negativa, entonces se debe prestar atención solamente a las áreas blanquecinas para detectar un adenocarcinoma no diferenciado. Si es positivo para el helicobacter, entonces se debe mirar el área trófica. Si el área trófica es pequeña y hay bajo riesgo de cáncer, entonces debemos prestar atención solamente a los cambios en la mucosa. Y si encontramos una vasculitis de tipo abierto, debemos realizar este brazo, el protocolo. Esta diapositiva nos muestra los principios básicos para mejorar la detección temprana. Debemos prestar mucha atención a los pliegues de los magos porque a veces está oculta la lesión entre los pliegues y debemos lavar el moco de esta manera. Y debemos centrarnos en los cambios de color, prestar atención a los cambios de color. Y aquí podemos ver, esta es una gastritis erosiva benigna y este es cáncer gástrico temprano. La diferencia entre estas dos imágenes es que la lesión cancerosa tiene un margen irregular en el área donde está la depresión. Y aquí podemos ver unas lesiones de ulceración, la lesión benigna tiene este tipo de patrón que es simétrico, mientras la cancerosa tiene un patrón asimétrico como este. Y el polipo benigna tiene una superficie irregular, mientras que la lesión cancerosa tiene una superficie irregular cuando es un cáncer gástrico temprano. Para el diagnóstico diferencial entre cáncer y no cáncer, se ha difundido la clasificación japonesa propuesta por el profesor Yao. Como saben, debemos prestar atención a la línea de demarcación en primera instancia y después prestar atención al patrón microvascular y al patrón de la microstructura. Aquí vemos el algoritmo de diagnóstico con endoscopía de magnificación que se llama maestaje. Primero que todo, si encontramos una lesión sospechosa, primero debemos verificar la línea de demarcación. Si está ausente la línea de demarcación, entonces podemos decir que la lesión no es cancerosa. Pero si es positiva, entonces debemos dar los siguientes pasos, mirar el patrón microestructural y si es irregular, entonces podemos diagnosticar que la lesión es cáncer. La NBI de magnificación es muy útil para las lesiones muy pequeñas, de menos de un centímetro de tamaño. Eso ya vemos aquí el reporte. Yo querría mostrarles algunos casos. ¿Ustedes aquí ven una lesión? ¿Sí o no? Aquí se puede ver la mucosa trófica. Este es una masculitis de tipo abierto. Miren por favor acá. Al utilizar la imagen de banda angosta sin magnificación, podemos ver ya unos cambios acá. Y ya cuando aplicamos magnificación, podemos ver la línea de demarcación. No tan clara, pero aquí sí podemos ver la metaplasia. Y con más magnificación podemos ver la línea de demarcación y la ausencia del patrón microestructural y vemos aquí el patrón microvascular. Esta es una cromoendoscopía con índigo carmín y podemos ver la depresión irregular acá. Así. De manera que tratamos a este paciente con técnica de disección endoscópica de la submucosa. Esa era una lesión muy, muy pequeña. ¿Y qué pasa con esta? Esta es la pared posterior del cuerpo. Aquí vemos la lesión de este color blancuzco. Y aquí tenemos ya magnificación y también acá se ve irregular, pero vemos la definición de la línea de demarcación y hay un cambio gradual de la superficie. No, aquí no vemos la línea de demarcación, no vemos la línea de demarcación, sino que vemos esos cambios de la estructura. No hay cambio abrupto aquí. Entonces, podemos diagnosticar esta área como una lesión que corresponde sencillamente a gastritis. Se tomó biopsia para histopatología y aquí vemos que es una lesión no cancerosa. Y aquí podemos ver una endoscopía de la vía gastrointestinal alta. Generalmente el examen lo realizamos en cinco minutos sin necesidad de sedación. En el área de la faringe, vemos que es muy útil también la NBI para hacer el tamizaje. Después pasamos al estómago. Se hace la succión del agua y vamos grabando las imágenes. Porque después tenemos que discutir. Después del examen tenemos que hablar del caso con otros médicos. Aquí podemos ver la lesión sospechosa, aquí y acá. Esta es mucosa atrófica. Y vuelvo al estómago. Y verifico qué pasa en la pared posterior, la curvatura mayor, el fondo gástrico, la curvatura menor. Aquí se ve el área trófica. Aquí hay que prestar atención. Aquí utilizamos entonces NBI para ver ese patrón homogéneo de la superficie. Es metaplasia intestinal. Eso no da problema. Pero, por favor, esta lesión sí requiere atención. Vemos una depresión. Vemos unos márgenes irregulares. Es una lesión altamente sospechosa para cáncer gástrico. Cáncer gástrico. El tamaño es muy pequeño. Tal vez sea de 5 milímetros de diámetro. Y con NBI podemos ver la línea de demarcación y la irregularidad del patrón superficial y la irregularidad del patrón vascular. Entonces, era una de no carcinoma, no diferenciada. Y este caso. Observen acá, por favor. SBC color blancuzco. Lige plano elevado, pero difícil de determinar el diagnóstico. Pero, por favor, presten atención aquí. Pueden ver la línea de demarcación. Acá. Acá. Utilizando NBI, entonces se puede ver más claramente. Esta es la de no carcinoma superficial, no diferenciada. Aquí y aquí. Aquí está la línea de demarcación. Y se puede ver también el patrón microvascular y de la superficie. Y aquí con cromendoscopia con índigo carmín. Esta fue una lesión 0-2A. Y se trató con disección endoscópica de la submucosa y el diagnóstico era cáncer intramucoso. Y el siguiente punto importante es la profundidad. Algunas veces utilizamos endosonografía, pero a veces sirve, a veces no sirve la endosonografía. A veces es también dispendiosa. Entonces, hay una forma más fácil que quiero plantearles para diagnosticar la profundidad de la lesión. El profesor Nagahama reportó el signo de la no extensión como un marcador simple diagnóstico de la profundidad de la lesión. Con la insuflación de un gran volumen de aire, se aplana y se ve extendida la mucosa, como se ve así. Pero si se ve así, hay un signo de no extensión del borde de la lesión y eso significa que hay una invasión profunda. Y tengo algunos ejemplos, aquí pueden ver. Después de la insuflación de suficiente volumen de aire, vemos aquí este signo de no extensión. Y en dos sonografías se ve lo mismo, podemos ver la misma invasión. El paciente se remitió a cirugía. Yo apliqué la disección endoscópica de la submucosa. Era invasión profunda, SM2, con invasión vascular. Después de eso, pues, remitimos al paciente al departamento de cirugía. ¿Y qué pasa con esto? Esto parece ser una invasión a la submucosa, pero después de insuflar el aire, vemos cómo cambian las lesiones y se aplanan. Y aquí vemos la lesión intramucosa y de hecho era un cáncer intramucoso y vemos allí el signo de no extensión negativo. Entonces, para resumir, para detectar eficientemente el cáncer gástrico, es importante hacer la evaluación del grado de gastritis atrófica. Aunque la cromoendoscopía y la endoscopia con magnificación de imagen mejorada han revolucionado el diagnóstico endoscópico, la endoscopia convencional con luz blanca sigue desempeñando un papel importante en el diagnóstico de los cánceres gastrointestinales durante la endoscopia rutina. Es importante perfeccionar la técnica, el conocimiento y la experiencia de endoscopia. Y muchas gracias.